Tienes que estar bajo tierra ¿Cómo se arma pelea? Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea Tienes que ser supermedia con todo, digo Tienes que tener mucho aguante Hay que tener aguante acá A mí hace un poco, día atrás, la lluvia fuerte que se largó Yo vivo acá en el barco, el agua me llegaba hasta las rodillas ¡Gracias! 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 Flavio, ¿cuesta mucho hablar de un medio y que el laburante no sienta que lo estás atacando? Digo, porque como la mayoría de la prensa es privada Vos mañana hablás del Río Negro de la mañana y por ahí parece que estás atacando al medio Y por ahí estás hablando, no sé si me explico Imagino, porque también una vez me dijiste una frase muy piola Que si hubiera que medir el tamaño de Egos en una redacción No alcanzarían los gimnasios en Eugén Bueno, sí, es difícil Es muy difícil Hasta que los compañeros que están dentro de ese medio toman conciencia de que son trabajadores Y no son dueños ni parte del medio Simplemente son gente que está en tránsito en esa empresa Por más o menos tiempo Que ellos trabajan por una directiva ideológica del medio Digamos, el del medio es el que controla la línea editorial Y que uno va y cumple su tarea y cobra un sueldo por eso No es un accionista de la empresa De hecho, en muchos casos ya ahora hasta se perdió las felicitaciones sobre el trabajo que uno hace Pero sin embargo, a pesar de todo eso Como vos decís, sí es muy difícil Que cuando se habla de un medio, de la situación de irregularidad de un medio Los compañeros se sientan identificados Y enseguida sienten que se ataca al medio Y no se los defiende a ellos Ahora hicieron una movida Bueno, hoy, no, mañana Cuando salga el programa vamos a estar en ese día Pero es una jornada nacional Y en estos días han hecho una visibilización Creo que eso les molesta mucho Sobre todo los diarios, ¿no? Que se visibilice Que lo hicieron en una, contanos un poco, a la entrada de un... De un evento, sí A ver, cada uno de los diarios El diario Río Negro, con base en roca, en la provincia de Río Negro Organiza todos los años un evento gastronómico Con los chefs y con los referentes de la cocina gastronómica regional Más relevante, ¿no? Bueno, se llama, la actividad se llama Yopomo Son dos días que se realizan en distintos lugares de la ciudad de Neuquén O de la provincia, en realidad Porque no se ha hecho solamente en la ciudad de Neuquén Bueno, en el caso de este fin de semana que pasó Se hizo en el Parque del Este Un parque muy bonito que hay a la vera del río Neuquén Sobre una barda Debajo de la legislatura de la ciudad de Neuquén Un lugar donde, desde ahí, todo el valle La verdad, la verdad que es un lugar precioso Bueno, eso se hicieron en esa actividad Nosotros estamos reclamando Por nosotros, desde el sindicato de prensa Y desde la federación Estamos reclamando por mejoras salariales Hace un mes y medio que estamos tratando de negociar La segunda parte de nuestro aumento salarial Y tenemos una persistente negativa de parte de la empresa Otorgar una suma mayor de la que ya nos quiere otorgar Nosotros como federación hemos bajado Nuestras pretensiones más de lo que queríamos Y no podemos bajarnos más Y la cámara no nos quiere aumentar Estamos cinco puntos de diferencia, ¿no? ¿Ahí negociás con el río Negro? No, ahí negociamos con la cámara Ahí está Ahí negociamos con la cámara En el caso de, si tuvieras que hablar con la mañana Es lo mismo Lo mismo, exactamente Lo mismo más allá que nosotros hemos hablado Con los tres, con los dos diarios O con otras empresas Digamos, hablamos para ver cómo están Cómo vienen Y cómo podemos mejorar Esa negociación Y a ver en qué punto están las empresas Para pagar o no Bueno En este caso la cámara venía mal Se hizo una asamblea de compañeros y compañeras De las dos redacciones la semana pasada Y en esa asamblea se votó una medida de acción Que era justamente hacer una intervención En el evento Yo Cómo Para eso que se hizo Se usó una olla popular Que se llamó Yo No Cómo Y bueno Compañeros de los diarios fueron hasta allá Hicimos una volanteada Música Una batucada De cómo corresponde a una acción sindical Y estuvimos dos horas En el momento de mayor ingreso de gente a la redacción Se repartieron volantes Y terminamos y nos vinimos Esa fue la acción Esa parte fue la que menos molestó En todo caso Pero la Desde el momento que se publicó el hecho Hasta el momento que hicimos la acción Fue lo que más nos molestó Les molestó muchísimo Porque afectó mucho la imagen del diario Ya quieren tener una imagen impecable Pero que no se traduce Esa misma imagen Al trato que reciben los trabajadores O las trabajadoras Que son quienes más lo padecen en realidad Entonces nosotros en ese periodo Entre el miércoles y el viernes Y el sábado por la mañana En realidad Tuvimos millones de llamados De hecho a mí me llamó el gerente de recursos humanos Uno de los gerentes Nos llamó al secretario general del sindicato Y lo llamaron como cuatro veces también en esos días Presionándolo para no hacer el evento Ellos temían Me imagino que a esta altura El partido no lo irán a apretar justo a ustedes No, no, no Saben que no pueden hacerlo Claro Pero bueno Por eso en tan soberano Que te quieren apretar Sí, bueno, no Sí, lo hacen De hecho lo hacen Lo pasa que bueno Uno puede claudicar O no Bueno, nosotros en este caso No claudicamos La respuesta que le dimos Que le di yo Particularmente Mirá, la única forma Que yo tengo De levantar el evento Es que vos Como empresa Tengas una A ver Tengas alguna Alguna acción Que nos permita A nosotros Entender que hay una Una lógica A la empresa De ayudarnos Y que esa Esa acción Además sea Analizada por la asamblea De los compañeros de base Y que sean eso En definitiva Los que van a decidir Si van a levantar O no van a levantar La media fuerza Nosotros Simplemente somos El medio que permite la acción Pero no somos quienes Decidimos la acción Digo, a ver Hay instancias De medida de fuerza En donde el sindicato Establece la política Y hay otras instancias Que me parecen Las más democráticas Y en donde es la asamblea La que define Las cuales son las medidas De fuerza Que uno va a realizar Esta fue una de ellas Con lo cual Igual podrían haberte llamado Mucho antes Obviamente Lo podríamos haber resuelto Mucho antes De hecho En las discusiones Mísicas discusiones En las charlas Que hemos tenido Con distintos empresarios Incluidos en el Río Negro Planteándole la situación salarial Todos te dicen Bueno, pero estamos En este quilombo Por 5 puntos Sí, estamos en este quilombo Por 5 puntos Llámenle a la cámara Presionen Para que resuelvan A favor nuestro Digo, pues si no El conflicto va a seguir Digo, ustedes reconocen Que el salario está caído A nosotros nos reconocieron Desde el diario Río Negro Que es el diario más grande De la Patagonia Nos reconocieron Que la pérdida De poder adquisitivo En los últimos 5 años Ha sido Catastrófica Para los trabajadores Que comparativamente El sueldo En pesos Y en dólares Ha caído abruptamente En los últimos 5 años Y a pesar de que Le reconocen No hacen el esfuerzo De recuperar A nivel global Porque probablemente Vayan mejorando Las condiciones salariales De sus propios trabajadores Vos sabés que yo creo Y te tiro una charla Para que me ayudes A repensarla Tengo la sensación De que No, la sensación no Es por lo que uno Los salarios de hambre Llegaron para quedarse Digamos Si no No hay un ajuste En la conciencia En general O del laburo De base Lo puedo traducir Incluso a toda América Latina ¿No? Para No es mal Mal de mucho Pero Consuelo a tontos Pero Tengo la sensación Que en Argentina Los salarios de hambre Van a ser Este El punto de partida De cualquier discusión Me parece que llegaron Para quedarse Estamos en una etapa Así de adormecimiento Golpeados primero Por la tragedia De la pandemia ¿No? Trato de hacerle Un pensamiento más global El dolor De más de ciento Y pico Mil de personas Que ya no están Todos tenemos Alguien que murió Los golpes más duros Y a la vez Un sector de ultra ricos Que no para de Ser cada vez más Más Este Más acaparador ¿No? Y ahí yo veo Que entran estos grupos Empresariales Que dicen Bueno Pero mirá lo que está pasando Mirá lo que está ¿No? Y empiezan a aparecer Sí, sí Claro Durante la pandemia Los siete empresarios más ricos Se convirtieron en mucho más ricos De lo que eran Y así como sucedió Con esos siete empresarios más grandes También sucedió con el resto Digamos Quienes tenían plata Son hoy más ricos Quienes no teníamos plata Que somos trabajadores Somos hoy cada vez más pobres Sí, la realidad es esa Se llevó para instalarse Y de hecho Aparte de la estrategia Y de la plataforma política De Juntos por el Cambio A nivel nacional Hoy es Decir que Los trabajadores Somos libres No, los que son libres No, los que son libres No, los que son libres Son los que quieren ser libres Son los empresarios De echarnos cuando quieran Por el deseo que tengan De echarnos Bueno, se animan a eliminarla ¿No? Quieren ya Quieren eliminarla Fantasean con eso Exactamente Quieren eliminar La indemnización Que en el caso nuestro Es más grave Porque nosotros tenemos Una indemnización agravada Los periodistas Estoy hablando Una indemnización agravada Por nuestro trabajo Que tiene que ver Con las presiones Que recibimos habitualmente De censura Digamos, ¿no? De intimidar Para que no publiquemos Determinada cosa Entonces no nos pueden echar Por publicar algo Porque les sale más caro Entonces, bueno Nos intimidan De otra forma Y no nos echan Pero sí Claramente La situación es esa No nos echan Bueno, Franco ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos acá? Mirá Como para plantearlo Más o menos A rasgos generales Y cronológicamente Cuál fue la situación Que ocurrió acá En el año 2019 Camusi corta el gas Alegando que había que hacer Mantenimiento Preventivo Y predictivo Lo cual está bien Porque La PETO8 Es una escuela Que tiene En el orden De 75 años Y había muchas cosas Que poder acomodar Y a partir De la explosión De la escuela En la localidad Moreno Buenos Aires Todos los Los entes reguladores De las provincias Se pusieron más exhaustivos Con los controles El problema Que tenemos planteado acá Es que pasamos Un 2020 En donde las escuelas Estuvieron vacías Y fue el momento Ideal para arreglar Todas las instituciones Y eso no ocurrió Recién empezaron La obra De gas En esta institución A partir de la tragedia Habitable Que fue la explosión De la escuela Albergue De Aguada San Roque En los hechos Concretos Lo que ha ocurrido En los últimos días Es que La obra Tendría que haber Estado finalizada Hace dos semanas Se atrasó Por problemas De los que estamos Acostumbrados a ver Que siempre ocurren Cuando obras públicas Arregla las instituciones Educativas Y a partir de esto Una de las cosas Más complicadas Que tenemos planteada En las escuelas Es la continuidad Pedagógica Del trabajo Del taller Fue entonces Que desde el taller Se convocó Una reunión abierta En la entrada De la escuela En donde participaron Las familias Los estudiantes Y el conjunto De los docentes De teoría también Y definieron hacer Una medida Que aglutinó A toda la comunidad Educativa Que fue visibilizar La situación De la escuela Pedir por la aceleración De este final de obra Y hacer clases públicas En la calle En principio Sobre la Perticone Acá atrás La entrada de la escuela Y ahora Desde la semana pasada Sobre la avenida En donde Los profes Y las profes de taller Vienen Enseñan lo que pueden Para recuperar los contenidos Y se da clase de consulta Y se recupera Este vínculo pedagógico Que se perdió Con los pibes Y las pibas Y los padres Los padres Las mamás Digo pensando Que ya estamos En octubre Y que Venimos de la pandemia De no estar En la escuela No sé Participan Se enojan Con los maestros Se enojan Con los que se tienen Que enojar No En su gran mayoría Fuimos haciendo Un recorrido Y fue parte Y fue parte de la discusión Entre las tres partes De la comunidad educativa Que salga Esta iniciativa La gran mayoría Digo entonces Está de acuerdo Con esta medida Viene Participa Acompaña A sus hijos A sus hijas Y se queda Acá El rato Que puede Así que Para nosotros Es muy importante Porque este recorrido Que venimos haciendo De poner el blanco En el gobierno Y hacer responsable De la desinversión Que hay Sobre los edificios públicos Sobre la educación pública En general Eso está Bien nítido Este recorrido Que lo estamos haciendo De conjunto Viene dando Su fruto En el 2019 También tuvimos Una situación igual Así que Por suerte Estamos Volviendo A recorrer En el caso De los periodistas Las periodistas Esta situación No es nueva Hay un libro Que salió este año Muy bueno Se llama Cazadores de noticias De Fernández Creo que se llama El apellido Que es la historia Del periodismo argentino De 1810 A la actualidad El sector periodístico En la Argentina Está en crisis Desde 1810 Hasta la actualidad Los trabajadores De prensa Estamos como el tuja Desde 1900 Hasta la actualidad O sea Nunca estuvimos bien Nosotros En el único periodo Que estuvimos medianamente bien Fue entre el 43 Y el 47 Donde el gobierno De general Perón Primero un decreto Y después la ley Sancionó el estatuto Del periodista Después Obviamente A pesar de eso Y a pesar de que Las condiciones salariales Eran buenas En esa época Digamos Existían presiones Y diversas metodologías De censura Que aplicaba El gobierno peronista Pero digamos En líneas generales Económicamente Los periodistas Nunca estuvimos bien En nuestros 200 años De historia Como país Y a nivel mundial La relación No es mucho No es muy distinta En algunos países Está mejor En otros países Está peor Pero en líneas generales Todos sufrimos Más o menos En las mismas situaciones De inequidad Hoy Digamos Si tuviéramos Que hacer ya Un balance De Del 2021 Digamos De las negociaciones Que vienen En qué punto Estamos parados Hacen esta Manifestación Esta visibilización Ahora viene Una medida nacional Y cómo queda La relación Bastante mal Nosotros este martes Hacemos un paro Nacional de prensa El tercero Que hacemos Este año Son paros históricos Porque nunca En los últimos 30 años En la federación Se habían hecho Paros nacionales De prensa Este año Este paro Va a cobrar Mucha más fuerza De los que tuvieron Los dos anteriores La gente está Muy enojada Y la situación Con la cámara Por ahora Está en una situación De stand by Nosotros el miércoles Tenemos Este miércoles Tenemos una audiencia Con la cámara Y con los representantes Empresariales De la cámara Porque nosotros Simplemente nos reunimos Con un paritario Que es un empleado Y vamos a ver Cómo quedamos Dependiendo de la fuerza Que tengamos en el paro Vamos a ver Qué instancia tenemos ¿Cómo sería un paro? Digamos ¿Directamente no se publica? ¿No se firma? En mi vida general Es un paro Eso es eso No se publica O por lo menos Los trabajadores Que se vienen de paro No publican una noticia Eso no significa Que los diarios O los portales No salgan Porque en mi vida general Los jefes No paran Entonces el diario sale Pero uno se da cuenta Porque las noticias En los portales Circulan mucho menos Están mucho más tiempo En la cabecera Y porque los diarios Muchas veces Suelen tener Noticias viejas Noticias repetidas Copian y pegan Las gacetillas Y uno se da cuenta De eso De hecho El último paro Que se hizo acá En Neuquén Que fue en el mes de marzo Perdón De mayo Uno de los diarios Salió con errores de diseño O sea Notas que Tendría que haber una nota Y no había nada Había un texto de relleno Como se llama Y eso es porque Un diario que se hace Con 60 personas Ese día se hizo con 20 O con 10 O con 5 Si se pueden cubrir las cosas Si claro que se pueden cubrir las cosas Pero no es lo mismo la calidad No es lo mismo El nivel de contenido Y no es la información Que se puede La pauta estatal Para los dos diarios Es lo mismo Digamos No No creo No la tengo clara La pauta estatal A pesar de que nosotros Termino Para terminar la pregunta Me refiero Es super gravitante Dependen de eso Para No No dependen de eso Pero si es gravitante A ver Tengamos en cuenta Que los dos diarios Son medios extremónicos Acá en la región Claro Si Entonces con lo igual El porcentaje De la torta De la pauta Que se llevan A nivel local A nivel provincial Y a nivel nacional Para esta región Es la más importante Son las más importantes ¿No? Los dos diarios Reciben pauta Del gobierno De la ciudad de Neuquén Los dos diarios Reciben pauta Del gobierno De la provincia De Neuquén Y de Río Negro Los dos diarios Reciben pauta Del gobierno nacional Los dos diarios En mayor o menor medida Reciben pauta De municipios cercanos Un cultralcó Que ponen A Río Negro Cipollet Y Roca Que ponen En la mañana De Neuquén Y las campañas ¿No? Que ahora Que no están Regulares Y demás Hay campañas Que son Que son gratis Que no salen En los medios gráficos Y usan La radio Y la televisión Pero en la gráfica Ponen plata Y hay campañas locales Que tienen que poner plata Si o si Y las empresas Han encontrado Distintas vetas En este caso Los dos diarios Tienen como una Las vetas fundamentales El universo Agrícola Y el universo energético Y las empresas energéticas Ponen mucha plata Nosotros hablamos Con las dos empresas Respecto Esta situación Que tenemos salarial Esta diferencia Que tenemos salarial Y ninguna de las dos Nos dijo A ver Es una diferencia Insalvable Es Para la pauta salarial Que tienen ellos Para Para los inmensos Que tienen ellos Es una pauta Es un incremento salarial Que se puede cumplir En otro diario Un poco más chico Que es en Noticias de la Costa De la ciudad de Viedma El gerente Dice la misma pregunta La gente dice Mirá Se me complica Pero ni es inviable Ni es imposible Tendré que hacer Algún dibujo financiero Para poder cumplirla Pero no mucho más Que eso Si ese diario puede Imagínate Entonces tenemos Lo más precarizado Sigue siendo Las radios locales Los diarios Tienen capacidad De suplir De esa precarización Pero van a negociar Cualquier cosa Para no suplirla Y la televisión La televisión Acá en la región No tenemos mucho Tenemos Canal 7 RTN Que tienen sus propios convenios Que están bien A ver Podemos discutir Si deberían estar mejor Si deberían tener más personal Si deberían tener Otro tipo de producción De contenido Está fantástico Esa discusión Pero bueno Es lo que hay Y digamos Canal 7 Cobran suelos Están conveniados Están en regla Lo mismo que en el RTN Que es de la provincia De Neuquén Radio y televisión Del Neuquén En el caso de RTN En realidad Ellos son trabajadores Del Estado Ellos tienen pauta Por el Perdón Pauta El convenio laboral Es de laburante Del Estado Tienen un convenio Especial De prensa Pero a través de ATA A través de Trabajadores del Estado Y Canal 7 Tienen un convenio Ellos tienen dos convenios El convenio de Sachai Que es el sindicato De la televisión Que involucra A toda la Que es una parte técnica Y en realidad Tres convenios Y después Tienen el de prensa Que es la parte De los periodistas Informativos Y tienen un tercer convenio En realidad Por lo menos Obvio que eso Tienen más convenios Pero los que tienen Acá seguro Además el otro convenio Que tiene Es el de la SALCO La Sociedad de Argentina Locutores y comunicadores Que es la que representa Los locutores Los que están en piso Los que están en off Pero es el tercer convenio Esos serían los dos Más fuertes Los tres más fuertes Sí O sea RTN Canal 7 Y después Canal 10 También tienen La misma situación Que RTN Es un canal provincial Es el canal De la provincia De Río Negro Así que Si bien ellos Tienen convenios De prensa Y demás Tienen sus conflictos Porque no reconocen El trabajo de prensa Pero después Cuando toman decisiones El efecto judicial Es que se les aplica El de prensa Ellos también Son trabajadores Del estado Pero bueno Por ahí El ASALCO Y SATSAI Sí funcionan Los compañeros De prensa Les cuesta un poco más Reconocerse Como trabajadores De prensa Y se creen que son No sé Acá tenés otro Por ahí Otro nivel De Ross Otra movida Y después Y después Queda acá En Neuquén Queda una señal Que es este 24-7 Que en el caso De ellos Son outside O prensa No están Confeñados Con nosotros No tienen firma Con nosotros Pero utilizan El convenio 541-08 Que es el mismo De los diarios Ese también Es un multimedia Ese también Es un multimedia Y la situación Ahí como La complicada También complicada Ahí es complicada Porque si bien Ellos tienen Producción de contenidos Y si bien Tienen trabajadores La situación De los compañeros No es la óptima Algunos están Conveniados Bajo Bajo empleados De comercio Otros Ni siquiera Están conveniados Otros Ni siquiera Están registrados Otros A pesar de Estar conveniados Y registrados No cobran El salario Que deberían Percibir Por convenio Y muchos De ellos Tienen multitareas No cobrando La totalidad De las funciones Que están realizando Flavio Te agradecemos Un montón Nos queda mucho Cerrame Lo del empleado Comercio Como un empleado Un laburante De prensa Entra como empleado Comercio El argumento Que utilizan Las empresas Para aplicar El convenio Es que no sabían Que había un convenio De prensa Entonces Le meten En empleado Comercio Le aplican Todas las normativas De empleado Comercio Inclusive La cantidad De días Y de horas Cuando nosotros Trabajamos Seis Ellos trabajan Ocho Y trabajan Sábado Trabajan Seis días A la semana Nosotros trabajamos Cinco Y el salario De un empleado Comercio Que en realidad Tampoco Ni siquiera Le está A un empleado Comercio Por ejemplo Haber una radio Que tiene empleado Comercio Que tiene 15 o 20 empleados Ya no pagaría Como un empleado Comercio De un almacén De barrio Entra otra categoría Entonces Salarios más altos Sin embargo Pagan como almacén De barrio Y no como Una gran superficie Digamos Las artimañas Para precarizarnos Y mal pagarnos Están a la hora En el día Desde hace mucho tiempo Estamos tendiendo A resolver eso Pero bueno Una de las grandes Cosas Que nos Una de las grandes Barreras Que nosotros Nos enfrentamos Para resolverlo Son nuestros Propos compañeros Digamos Que en muchos Casos Nos auto perciben Como trabajadores Se auto perciben Como profesionales Liberales Y en ese sentido Digamos La acción Del sindicato No es algo Que les guste demasiado Te cierro Con algo que leí En un tono Muy jocoso Pero A mí me afectó Mucho Porque dice Huyanle al monotributo Es una trampa Busquen laburo En blanco Con vacaciones Y me parece Yo que Creo Estamos atravesando Hace tanto tiempo Esto de la precarización Que te rajen Te persigan Que veas Donde saca un mango Pues si es la aposta Hoy El laburo De las Viejas luchas Obreras Del principio De siglo Parece una tarea Titánica Convocar Multitudes De laburantes En la calle Para defender Las ocho horas Y vos decís Mirá A lo que hemos llegado Si Claramente es así Digo A ver El monotributo Está bueno Cuando vos sos un autogestivo Tienes que hacer trámite Cuando sos majul Pero cuando vos vas a trabajar En una empresa Que factura No podés Ser el monotributista Tenés que estar en relación De dependencia Y ahí lamentablemente Los herramientas del Estado Los organismos del Estado Como el Ministerio de Trabajo La Secretaría de Trabajo Deberían accionar Pero sin embargo Ellos también son Los principales precarizadores Los inspectores de trabajo Del Ministerio de Trabajo De la Nación Eran monotributistas Quienes debían controlar A que las empresas Cumplieran con las normativas Eran precarizados Por el propio Estado Entonces Esa es la situación En la que estábamos Y sí Es como decís vos Pero una parte Además de eso Tiene que ver Con la conciencia Yo siempre doy un ejemplo De algo que nos sucedía Me sucedía a mí En el diario Cada vez que había Un cambio en el convenio Mis compañeros En la redacción Ni siquiera se enteraban Ahora Venía un compañero Del diario A preguntarme Sobre la modificación Del artículo tal Que correspondía A él Y que no se lo estaban Comprendidos Y su compañero El compañero de Mastranza No era un periodista Esto significa Que no es un problema De ilustración Este Intelectual Es un problema De conciencia de clase Para darse cuenta De que uno es trabajador Y que uno tiene derechos Y que esos derechos Van cambiando Y esos beneficios Van cambiando Permanentemente Flavio Un montón de gracias Para seguir de cerca Todas las alternativas ¿Cómo lo están manejando? A través del sindicato De prensa Sindicato de prensa NQN.com.ar Ahí están las noticias A través de las redes sociales Exactamente lo mismo Sindicato de prensa NQN Tanto en Twitter Como en Facebook O a través de Fatpren Fatpren.org.ar O a través de Prensa Fatpren O Fatpren Directamente Tanto en Instagram Como en Facebook Como en Twitter Van contando Lo que nos pasa A nosotros Acá en la región Y lo que pasa En todo el país Con los periodistas Y las periodistas De este país Gracias Flavio Nosotros ya Nos despedimos Nos vamos a encontrar La semana que viene Acá por nuestro canal Con Más Cartago Esta reflexión Que el trabajador De prensa Este silenciado Fíjense Las protestas Los laburantes De prensa No salen En ningún lado Ni siquiera Obviamente En el medio En el que trabaja Entonces Eso habla mucho De la El tema De la objetividad Periodística A quien le termina Sirviendo Hasta la semana Que viene Acá por nuestro canal Con Más Cartago A quien le termina ¡Suscríbete al canal!